Amigas, amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero ya estén bien, 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 muy bien. Gracias a mi señor Jesús por un día más de vida. Hoy es 23 de junio, yay, gracias a Dios por un día más de vida. Nos vemos ahorita, amigas, que Dios me las bendiga. Un beso y muchos abrazos, espero que me acompañen. Bye. ¡Suscríbete al canal! Amigas, amigos, ¿cómo están? Espero ya estén muy bien. Yo aquí, amigas, amigos, pues descansando un ratito. Yo conocí a Isabel Blocks y vi a Lili hermosa y a su hermana hermosa. Conocí a su mamita y pues son personas maravillosas. Me recibieron con tanto cariño, con tanto amor y yo se los agradezco mucho. Conocí a Lili hermosa, una niña tan linda, tan sencilla. Yo la vi en persona, es una niña muy sencilla, con su corazón muy humilde. Y Isabel, una preciosa mujer y también muy sencilla. Bien lindas personas y pues me sentí feliz de haberlas conocido. Aquí enseguida voy a dejar la foto. Bueno, ya la subí en Instagram, pero aquí las voy a dejar para que las miren las fotos que nos tomamos. Y sí, amigas, es lo que les quería contar. Que conocí a Isabel, vi a Lili hermosa y vi a Yadira, a su mamita. Conocí a otra preciosa reina, familia de Lili. Y que gracias, gracias por ese abrazo, gracias por las palabras, por el apoyo que me dan, por el cariño tan bonito. Gracias, se los agradezco mucho. Yo las quiero mucho y de verdad que me sentí muy feliz de estar ahí en ese día. Antes estaba pasando por una tristeza muy fea, me sentía muy mal. Conocí a Blanquita, Blanquita tan linda, tan tierna, una persona tan, una persona bien, bien linda, amigas. Blanquita, un beso para Blanquita, gracias, gracias Blanquita. Una muchacha tan linda, una muchacha con, con este, con ternura. Gracias Blanquita, gracias, gracias. Nos tomamos fotos también con ella y Kevin también. Kevin se tomó fotos con Blanquita, aquí les voy a dejar una foto con Kevin con Blanquita. Una linda persona, tan linda, tan sencilla, hermosas. Son personas tan sencillas, tan humildes, que cuando tú te rodeas de esas personas, te sientes como feliz. Y yo en ese momento estaba bien mal, amigas. Estaba pasando por algo bien difícil. Tenía como mucha tristeza, me sentía muy mal. Y cuando yo estaba ahí, me sentí llena de amor, llena de cariño y me sentí feliz. Gracias a Dios por, por dejarme estar ahí ese día y, y ver a personas maravillosas. Gracias Lili, gracias Yadira hermosa, a tu mamita, gracias Isabel, gracias Emily, gracias Blanquita, por ese abrazo, por ese cariño, que Dios me las bendiga. Les mando un beso y un abrazo en la distancia, muchísimas gracias. Cuando yo estaba ahí, amigas, amigos, me sentí llena de cariño, me sentí, este, bien, me sentí feliz, feliz. Me sentí bien, amigas, me sentí tan feliz estar ahí con personas bien sinceras, bien lindas, con personas tan sencillas de corazón y un corazón muy humilde, hermosas. Todas las personas bien humildas, bien sencillas y nos las pasamos bien, amigas, nos las pasamos bien. Fue un ratito pequeño, pero lo disfruté a lo máximo, fui bien feliz, bien feliz. Y le doy gracias a Dios por, por ese momento, amigas, ya saben, Yudisita es bien chillona. Me sentí bien feliz, como si fueran familia para mí. Platicamos, reímos, cantamos y fue tan bonito. Yo se los agradezco por haberme recibido con sinceridad, con amor, con cariño. Para mí fue mucha felicidad ver a Lili hermosa, a su hermanas, conocer a su mami, haber conocido a Isabel, una mujer maravillosa. Haber conocido a Emily, una niña tan linda, una princesa tan hermosa y bien sencilla, amigas, bien sencilla. Bien, una niña tan linda, tan sencilla. Yo la vi en persona, las vi en persona y yo se los puedo decir con el corazón en la mano, que son tan lindas personas. Y sí, amigas, este, es lo que les quería contar. Ahí les voy a dejar la foto enseguida de que yo acabé de hablar de aquí. Y pues, este, recuerden que las quiero mucho. Y cuando estén triste, cuando estén en depresión, traten de salir o buscar una amistad con quien hablar, con quien interactuar. No se depriman, no se encierren. Cuando no tengan a nadie, doblen sus rodillas a Dios. Cuando las personas los ignoren o no les hagan caso. Que ustedes quieran buscar como un refugio en una persona. Y esa persona a veces los ignora. Busquen a Dios, amigas. El amor más sincero y más maravilloso es el amor de Dios. El amor de Dios es lo más hermoso, lo más sincero. Yo estoy sola aquí, no tengo familia. Pero me siento bendecida porque Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, Dios es hermoso. Y siempre me pone ángeles en el camino que me hacen brillar, me hacen sonreír. Y yo se los agradezco con toda mi alma. Gracias, amigas, amigos, por esas palabras tan maravillosas. Esas palabras tan bonitas y tan sinceras que me dan. Recuerden que las quiero mucho, los quiero mucho. Y aquí seguiré, amigas, aquí seguiré. Mi lucha, ya saben, mi lucha diaria. Los quiero mucho y besitos. Amigas, quiero enseñarles mi plantita. Miren cómo se ve de bonita. Está verde, verde todavía. Ayer le eché agüita. Y este... Aquí se va... Voy a poner un aire, amigas, pero... Está frágil la... La ventana. Miren mi plantita, amigas. Ahorita le voy a echar agua. Le voy a echar agua, amigas. Cuando veo la plantita, siento bien bonito porque es la naturaleza. Me dicen que me hace mal, pero no la tengo cerca de aquí. Mira, amigas, aquí deje limpio. ¿Se acuerdan cuando les mostré aquella vez? Miren cómo está allá. Bolsa, bolsa, bolsa de sabritas. Y es lo mismo, amigas, es lo mismo. Este es mi río, vida. Y sí, amigas. Así es, amigas. Cuando es uno, una ama de casa, a veces está limpio, a veces no, con siete niños. Está bueno, amigas. Sorry, papá. Oh, le voy a echar agua a la plantita. Una de las de las banderitas que me mandó mi mamá. Y la ventana no la puedo abrir ahora porque se deja caer la ventana. No sé por qué. La alzo y pum, se cae para abajo. Ahorita, a ver si me vende aquí. Aquí estoy, aquí estoy. Amigas, aquí está mi plantita. Uy, ya ven, se dejó caer la ventana. No sirve. Ahí es donde voy a poner el aire. Miren, amigo. No se ha secado nada, está bonita. Ahorita le voy a echar este, como agüita. Voy a comprar un spray para ponerle. Como un botecito de spray chiquito para echarle a las hojas. Y las voy a limpiar. Y la ventana nada más no la puedo abrir, amigas. Así que, esté bañadita. Quiero abrir la, la, la ventana porque está, se siente bien caliente, amigas. No se puede, se, si yo la abro, se deja caer para abajo. Sí, amigas, y, pues ya, amigas. Ya le eché agüita a la plantita. Y, pues, espero no aburrirlas con mis vlogs. Ahorita voy a dar una limpiadita. Ya me siento mejor de la cirugía, gracias a Dios. Ya, ya me siento mejor. Y, pues, besitos, amigas. Las quiero mucho, los quiero mucho. Amigas, quería mostrarles unas cositas tan bonitas. Son unos mini perfumes. ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, ay, se me va, se me va! Miren. Están bien curiositos, amigas. Son minis. Este es Estiren. Bien bonitos. Miren, amigas. Qué bonito. Bien bonitos que están, amigas. Se me hicieron tan curiositos. Miren, se los voy a... Son minis. Este me gustó. Hay otro que me gustó, pero ya no está. Yudy me lo quebró. Pero estos les dije... Estos son minis perfumes. Que Yudycita dice que son de ella. Así se los di a ella. Y cada vez que, este... Ella sale, agarra un poquito, lo destapa, ya se echa en el dedo. Y ahí yo le enseño cómo echarse. Y se me hicieron tan curiositos. También bonitos, amigas. Bien bonitos, hermosos. Ya los voy a poner aquí. Disculpen, amigas. Tengo el desastre. No he arreglado al 100. Pero aquí ando. Uno de este me lo regaron. Este ya no tiene. Tengo otros por ahí en cajita. Pero ahí los voy a poner. Las flores de aquí... Me las perdieron, amigas. Me perdieron las flores de ahí estos niños. Me falta... No, una me falta que va ahí en medio. Y no sé dónde está. Me la tumbaron y no sé dónde está. Les iba a decir que tengo unas lucecitas. Para poner este... Donde hago mis videos, pero... Oh, sorry, papá. Ya no voy a poder ponerlas ahí donde las tenía. Porque está en mi placa, está en mi cuadro de los niños. Está en los cuadros. Y creo que no se va a ver bien ahí. Pero necesito más lucecitas para que se mire bonito. Pero no sé dónde las voy a poner. Las necesito porque para los videos se miran bonitas, amigas. Necesito comprarlas... Este... Necesito comprar mi tripié, amigas, para... Porque... Pero ahorita no. Más para delanito. Pero estas luces son blancas. Me gustan. Están bonitas. Son este... Blancas y ya se ponen así en tira. Ahí están los clavitos, amigas. Pero... Miren cómo se ponen. Me gustan. Las agarré ahí donde les digo que venden cosas económicas. En esta tiendita. Y agarré cuatro cajas. Una de esas, los niños creo les agarraron el cable y me la dañé. Así que tengo esta y tengo otras dos más cajas. Y ahí todavía están los clavitos. Arriba, miren. Todavía están ahí los clavitos. Y ahí las voy a colocar. Pero está alto. Tendré que pedir el favor a alguien. A ver si me pueden ayudar. Ahí todavía están las... Los clavitos. Para poder colocarlas. Y no sé si se verá mal. Ustedes que me dicen, amiga, que cuelguen ahí. No sé si se miren mal. Pero... A ver qué pasa. Es que aquí no tengo espacio, amigas. Pero... Necesito ahí unas lucecitas. Donde está mi computadora. Donde hago mis videos. Se mirarían bonitas. Pero a ver. A ver si las puedo colocar. Y si no, pues... Ahí. Voy a tener que buscar un lugarcito. Está como este. Donde tengo la cafetera. La cafetera no la uso, amigas. Porque como saben, no. El café no me hace muy bien. Yo la tengo... Yo tenía la cafetera por alguna visita. Cuando vino mi mami. Con este... Mi hermanito. Pero pues... Ahí está. Tengo los filtros ahí para cambiar el agua y todo. Pero no se usa, amigas. La cafetera. Y mis niños no toman café. La tengo así como por alguna visita o algo. Para ofrecerles un cafecito. Pero pues... A ver si la puedo poner ahí en la cocina. Como no se usa. Y hacer un espacio para poner mis luces ahí. Hacer unos... A grabar mis videitos ahí. Sí, amigas. Y pues, este... A ver. Después como arreglo mis lucecitas. Espero si las puedo arreglar, amigas. Porque... Necesito ponerlas para que se mire como algo bonito. Como no tengo luces. Yo a veces para grabar uso la luz de mi celular. Y así para que me alumbre. Ya le pongo un papel en el flash del celular. En la lámpara del celular. Para que no se mire directamente hacia mí. No se vean las sombras. Y es así como a veces yo grabo los videos. Cuando yo estoy exclusivamente hablando. Un blog solo hablando. Como ahorita es un blog. Pero ya cuando le hago un video. Que solo es hablar o... O dar alguna receta o algo. Tengo que agarrar el flash del celular. Y ponerle una hoja. En el celular. Para que no se mire como la sombra. Y es así como yo grabo, amigas. Pero sí, amiguitas. Aquí seguimos.